Música Hoy estamos abriendo un tramo más de la avenida Lázaro Cárdenas, pues es una obra importante que se ha hecho para la ciudad históricamente. Antes era de asfalto, ahora es de concreto hidráulico, expresó Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, durante el recorrido de supervisión de esta importante vía de la ciudad. Es la obra más importante que se ha hecho para la ciudad históricamente. Antes de Lázaro Cárdenas, la obra más importante era de Lázaro Cárdenas, pero era de asfalto, hoy es de concreto hidráulico. Está invirtiendo el Estado 450 millones de pesos y está programada para que a principios de junio o julio, durante junio se abra. Y la verdad que hoy se apertura otro tramo, lo que da, lo que atestigua que esta obra va en tiempo y en forma, que se está haciendo bien y que pronto será una obra que vendrá a mejorar el tráfico vehicular de la ciudad. A 450 millones de pesos en Lázaro Cárdenas. Alcaldesa de Jalapa. Gracias por ver el video.